En Tijuana se vive la vida loca, donde hay todo marihuana, chivatachas, grico, toca y al ladito de la catedral también venden panocha El peso ya no circula, ahora se maneja el dólar, el terreno de las bolas, por eso hay que jugar Aquí la vida es un casino, tiene ya que apostar, pero pura estrategia porque te pueden chingar Sé el que chinga primero y saca de la manga un as Y maten una pistola por si la gente se acciona, porque la avaricia gana A la hora de la hora, el drama causa una obra, palabra y viene de cora Por eso si es que actúas hazlo solo y a la sorda Nunca sabes quien te esté vigilando Sé precavido y calcula bien tus pasos Sigue tranquilo y sigue disimulando Excepto en la noche cuando andes malgastando Dale, 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 dale que no pare Dale que la noche es para tirar desmadre Dale, dale, dale y no vayas a parar Que la noche es para andar en la calle y vaguear Dale, 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 dale que no pare Dale que la noche es para tirar desmadre Dale, dale, dale y no vayas a parar Que la noche es para andar en la calle y vaguear Forjo uno y luego forjo tres Me fumo dos antes de fumar dos cada vez Bien relax pero activo también Con un vaso de red bull mezclado con escocés Buena vibra para quemar el estrés Y las gorritas se mojan cuando les hablo en inglés Tirando party hasta el amanecer Y seguimos malgastando hasta poder sentirnos bien Es que la vida en la línea está llena de adrenalina No falta que ponga dedo Y levanto de embutiza El chabujo anda suelto Se dice que golpe avisa Estoy más que preparando Me gradué en la esquina Quien me busca me encuentra No ando con juegos yo tiro a la cabeza Quien hable mal de mi es lo que menos me interesa Lo único en la mente ahora es el licor y la fiesta Dale, 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 dale que no pare Dale que la noche es para tirar desmadre Dale, dale, dale y no vayas a parar Que la noche es para andar en la calle y vaguear Dale, 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 dale que no pare Dale que la noche es para tirar desmadre Dale, dale, dale y no vayas a parar Que la noche es para andar en la calle y pistear Pistear, 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 pistear Pagiar, 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 pagiar Tanto de la noche en Uber por la ciudad La ciudad La ciudad El pinche desmadre es el gato No queda Ya llegó Víctor el quinto nuevo re del DJ Chab Dale, 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 dale que lo pare Dale que la noche es para ir al desmadre Dale, dale, dale y no vayas a parar Que la noche es para andar en la calle Y paguea Dale, 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 dale que lo pare Dale que la noche es para ir al desmadre Dale, dale, dale y no vayas a parar Que la noche es para andar en la calle Y pisteas Que la noche es para andar en la calle El DJ Chab Que la noche es para andar en la calle